Tiene un buen tiro a larga distancia, puede hacer su propio... Se había terminado para los Piratas y salen con dos puntos. Dispara de tres. Para Eric Clark, buen amague de Clark, dejó pegado a Holman. Clark hasta abajo, linda. Carolina sigue con la ventaja de diez, se robó el balón, Emi Andújar. Está en todos lados, pero... Clark restan siete de los veinticuatro. El Clark sigue con los movimientos, soltó. Yomar para Eric Clark, Clark frente a Brady. Ahí va Clark, Clark la saca con la... Van de Ortiz se quedó corto, recupera, entrega Eric Clark. Con Abreu, ahí está Dimensio Bond, viene Eric Clark, le puso tremendo... Rota ante la defensa de Griffin, a Clark detrás del tiro libre, de ahí suelta, ganó. El pase de Bimo Carbó al frente, el puente aéreo. De la línea de base. Al otro lado, contesto. Raymond Water buscando a Clark. Clark frente a Yabari, se levanta por el lado izquierdo. Manotazo la recuperó Van de Ortiz. Eric Clark se vira en el giro, brincado. Clark lo defiende Cousin. Busca dejarlo atrás, busca la penetración, atacando en bandejita, consigue el... Clark a distancia. En esa cortina, ¿verdad? En el cambio de switch, defensivo del Oriente Carolina. Eric Clark desde la línea. Clark con ella. Clark en el uno contra uno. Eric Clark a media distancia, no puede ser. Eric Clark, Eric Clark trabaja frente a Branch, le quedan tres. Se levanta en la jumpa. El asesino silencioso, le digo, el asesino silencioso, lleva ya a diez puntos. Eric Clark dispara de tres. Un buen espacio, excelente gestión defensiva, mejor la de Clark. Clark penetrando hacia el canasto. Clark, el don. Señor Aguas, pase adelantado. Eric Clark va a sembrarla. Defiende Guy Berardo, le entrega a Clark ante Alexander Capos. Se levanta a media distancia y el canasto. Ahí está Eric Clark. Clark va a trabajar frente a Camper. Se levanta a distancia. Mesa, Eric Clark, penetra ese. Lo dobla, Clark, tiene el lanza a media distancia. 14 puntos para Alfonso Plómeres en la mitad. Excelente. Ataca Ruth, saca para Clark. Clark la zumbó de tres. Señor Aguas, ahí va Waters, se entrega a Clark. Que si va Jonathan García, se la devuelve a Clark. Clark la pone en el piso y penetra. Robinson, Robinson va a atacar frente al Clark. Tremenda. Decida atacar por el centro, le entrega ahí al Clark. En retirada, se levanta. Ruth perdió, pero le cayó en las manos al Clark. La lanza del Clark.